Más de 22 mil denuncias por maltrato intrafamiliar han atendido este año las comisarías de familia en Bogotá, una cifra que verdaderamente preocupa a las autoridades, pero que demuestra el aumento en el nivel de violencia. Según los datos revelados, el 80% de las víctimas son mujeres. Por este motivo, las comisarías han ordenado al menos 16 mil medidas de protección. Estas cifras de violencia intrafamiliar se dieron a conocer durante el lanzamiento de la Semana Distrital del y por el Buen Trato. Cerca de 68 denuncias al día por violencia intrafamiliar reciben las comisarías de familia en Bogotá. Tenemos 22 mil denuncias hasta septiembre de este año. Miremos cuántas medidas de protección se han impuesto. Se han impuesto 16 mil medidas de protección, es decir, hay una respuesta efectiva de las comisarías de familia. La mayoría de las víctimas son mujeres, entre los 27 y 59 años. Ellas interponen el 80% de las denuncias. Lo tradicional en Bogotá es que las mujeres, los niños y las víctimas no denuncian, se quedan callados. Y las comisarías se han abierto de tal manera que han construido un camino de confianza entre el ciudadano y el Estado. Las autoridades revelaron estas cifras en el lanzamiento de la Semana Distrital del Buen Trato. La ciudadanía en esta semana se ponga en modo de las buenas relaciones al interior de la familia. Queremos generar entornos protectores y territorios seguros por una paz sostenible. Y la paz empieza al interior de las familias. La Semana del Buen Trato, que busca promover la sana convivencia entre los bogotanos, va del 19 al 25 de noviembre.